Me ha llegado el momento que aquí está el alma ¡Una traca! Todo me llegó un fieltro 3, 2, 1 ¿Qué pasó mi niño, mi niña? Así es, lo está leyendo Está sucediendo, está pasando Está ocurriendo y todo, sinónimos que se te pueda no ocurrir. Llegó la placa de los 100 mil y en esta ocasión me acompaña aquí el Waxi que pues yo quise compartir este momento con él porque es una persona muy importante para este logro para que ustedes me hayan conocido así que, pásalo acá ¡Esperate, espérate! ¡Va llegando! ¡Déjame la disfruto y la veo! Pues aquí la tenemos la placa que representa muchas cosas y pues vamos a hacer el unboxing vamos a ver qué pedo con esta placa cómo es, cómo viene, pero antes de eso me gustaría agradecer a varias personas y a varias, incluso grupos de personas que fueron partícipes de este este logro. Primeramente me gustaría agradecer al Espada de la Muerte por ser los mejores amigos que me pudo haber dado la vida, por ser amigos que me han aportado mucho más de lo que me han retrasado en mi vida y por ser ellos simplemente a mí gracias a la vida por dármelos, gracias de verdad. A ustedes mis niños, mis niñas, el público que ha estado ahí, siempre al cañón siempre al pie del cañón esperando a ver que subimos, esperando a ver que hacemos y agradecido porque ustedes a pesar de mi falla, de mis errores, de a veces mi falta de empeño, de falta de enfoque en esta plataforma, que han estado ahí apoyando, viendo los videos, dándole like, invitando, dejando un mensaje de buena vibra cuando simplemente podrían pasar otro video y ir a todo. De verdad, agradezco a todo el público, en especial y al motivo por el cual lo invité, quiero agradecer a Watsy. Va a ser el viejo. Quiero agradecer al viejo, pues, te está poniendo muy sentimental. Es que esta madre es un símbolo, uno no se da cuenta, hasta que lo ve acá, materializado, esta madre cuando uno lo ve físicamente se vuelve algo tangible. Me explico, uno ve el numerito ahí y no llegas a dimensionar todo el apoyo. Te quiero agradecer a ti por haberlos viejo. Primeramente, primeramente por haber sido mi mejor amigo desde toda la universidad, aunque nomás fue un año. Es cierto, es cierto, no me acordaba de eso, de que era la universidad. Fuimos un imugre. Fuimos un imugre durante el primer año. Fuimos pico y culo. Sí, por los que no saben, el compa niño y yo, bueno, hay gente que ya lo sabe, pero el squad en general nos conocemos desde la universidad donde entramos. Pero al principio, el primer año, el compa niño y yo nos llevábamos machín. Casi nos veíamos prácticamente todos los días y para las noches, porque hacemos trabajo juntos, tareas, proyectos y demás. Y ahí se fue forjando una amistad, primeramente con él y ya después con los demás del squad. Creo que del squad, él fue el primero con el que yo me llevé más. O sea, mi perro, como la universidad se formó, el squad de la muerte. Vivarte por coincidencia de la vida, por ser los jodidos de la clase de la L. Sí, 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 que justamente pues, y como dice el niño, justamente por ser los más tacuachones en una escuela privada, pues no fui, como dice el compa Roca, la basura se... Sí, 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 se junta a la L. Ah, pero así como el cochinero se junta también, la canada flota viejo. Sí, sí, sí. ¡Eh, estuvo bien! ¡Ahí vamos arriba! No, sin palabras mentiras. No, pero bueno, ya voy a decir el tema del video. Qué chingón, qué compañía. Ya le llevó su placa de 100.000 suscriptores. Yo creo que para todos youtubers es el primer gran chef en la plataforma, porque es el primer reconocimiento que la plataforma te hace y que te des cuenta de que, pues, has llegado. Como tú dices, se materializa el tema de nada más estar viendo ahí como un numerito, pues, de acá son 5.000, 10.000, 20.000. Se materializa y yo creo que el hecho de que ahora este güey le haya llegado a esa madre, pues, a lo mejor lo siente más, pues, no sé. Si es real, conviertes en algo que puedes ver, sentir, abrazar, apreciar, ¿te explico? siempre lo quieren abrir con los dientes si me explico, si la madre vamos a agarrar las tigueritas y venga tu madre me llevó al momento chatita del alma traca todo me llevó un fieltro como pueden ver este fieltro de alta calidad no es cierto, no es cierto, está abajo pero pero vamos a quitarlo en 3, 2, 1 como las emociones youtube compa es nada más, pero mandame una carta aquí alcanzaste un hito de suscriptores, felicitaciones nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional, este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por sac si tu premio sufrió algún daño, bla 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 le empacó sac Efra un viejo el operado ya y aquí pues viene una cartita que la neta no la vamos a leer porque si me explico inga tu madre eeeh ¿tú lo viste? pues si weyakia el niño show pero dice el niño nomás no dice el niño show vale pues el niño viejo así nomás que tal si después me quiero poner el niño merequetengues el niño potorreos el niño... ay a ver el niño gegre el niño gegre el niño... ¿si me explico? si 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 hay tanto sinónimo oye pero también me habías comentado que le hubieras querido poner llorón no sé hubo una plática ahí si tenía pensado ponerle el llorón wey pero me arrepentí porque si le ponía el llorón me dio miedo que me cambiaran el canal a llorón wey imagínate que se hubiera quedado llorón ahí llorón ya ha estado más ruin que ruin sim mira wey que esta madre pero esa madre que ah es para que le siga echando gana wey pues luego va la de record recognize your team luego o sea ya hasta luego va la del millón ya luego va la del diamantón a la vez el diamond ¿tú cómo vas con el diamante? no pues está lejos está lejos es que es que ese es el más duro wey porque o sea de aquí a acá si está duro pues tiene que pasar 900 mil suscriptores más pero de esta a esta wey son 9 millones wey a la verga wey pero cuando o sea cuando tú ibas a llegar a 100 mil no nos lo esperabas o sea puede pasar otra vez otra chingada puede pasar que pase el bus puede pasar que otros 10 millones y si me explico y tú estabas que eeeeh sobre loco la verga pues quiero despedir este video dame unas palabras a la neta dame unas palabras de la neta si 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 yo estoy realmente muy agradecido por este cuadrito que realmente no tiene un valor económico pero así un valor sentimental digamos pero así decirlo ¿cuánto puede valer esta onda wey? o sea no me dio nada en el espejo en la casa de la gente de ellos en peñaz wey hice un video queriendo un peñazo de baño pero no está bien el fan este que tiene de bali verga esto es un símbolo de lo que el mundo me me está tratando de gritar o sea me abren los brazos y me y me dice ven tengo todo esto para darte tengo esta oportunidad y sin laburo o sea en serio te lo digo el mundo me está abriendo oportunidades que no he visto y que no se ha sabido bien no se ha sabido bien por distintas situaciones pero yo les aseguro que esta placa la voy a honrar y vamos a estar ahí aquí en cañón igual que ustedes muchas gracias público muchas gracias a este mundo estamos pendientes no pues yo si quiero agregar que pues ojalá que el compañero después de la placa pues si empiece a poner un poco más de empeño creo que esa es la rebanada del pastel que le toca pero no se la quiere comer pues nomás la ve nomás la tantea yo ojalá weylanda yo si deseo que así como Miguel agarró el camino que ha sido el último bueno agarrar el camino porque tú también lo agarras que la encuentres el mood a este pedo porque es un mood muy al final de cuentas es ponerte como un mood de querer crear contenido pues a veces por una u otra cosa no lo haces pero pues ojalá que ya le pongas más empeño y ojalá que se den cosas mejores para tu canal bendito Dios grande sea el Espíritu Santo y la gloria divina de Jesucristo y el Redentor me da tierrito como un polvito ¿y dónde la va a poner o qué? ¿ahí la va a poner? hombre mira se ve bien ahí si luce bien ahí ¿luce bien? pero no aquí es el estudio de tatuaje mi morra o sea ¿ahí a dónde la va a poner entonces? la letra yo creo que la voy a guardar la vas a conservar por mientras por mientras ya que tenga el estudio que luego les contaré porque no se ha concluido en cuanto a a pinche estudio no güey tengo en la sala ahí güey el escritorio pero pero bueno ya les contaré la vamos a poner aquí entonces y sin palabras gracias público público conocedor que la sin palabras vamos la vamos a poner mientras eso sí y ahí no vemos porque me anda ando calando porque si le ponía el llorón me dio miedo que me cambiaran el canal a llorón imagínate que se hubiera quedado llorón ahí llorón y ahora estaba más ruin que ruin sin mira güey vamos a ver vamos a ver